El Papa Francisco sin duda conquistó hoy el corazón de todos los católicos michoacanos en su histórica visita. Bueno y justamente hoy visitó el lugar donde el narcotráfico cobró la vida de varios sacerdotes y a ellos fue a quienes les hizo un llamado. Eliseo Caballero nos trae un recuento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy fue un día de fiesta en Morelia. Por primera ocasión en la historia, un sumo pontífice pisa tierras michoacanas. Un estado difícil, plagado de narcotráfico, donde por ser la raíz de la violencia fue que el Papa Francisco eligió venir a estas tierras. Con estos gritos de júbilo y su propio rostro hecho en vivo, así como un grupo de danzantes típicos de Michoacán, se le dio en el aeropuerto de Morelia una cálida bienvenida al que todos cariñosamente llaman Francisco. Durante la esperada homilía en el estadio Venustiano Carranza, el Papa hizo un fuerte llamado a los sacerdotes para que enfrenten las situaciones de violencia y no se oculten en los brazos de la resignación. ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? Y frente a esta realidad, nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. Y después, buscó una vez más a la niñez michoacana, en una visita a la colonial catedral de Morelia, donde las autoridades le entregaron al distinguido huésped las llaves de la ciudad, en un evento que emocionó a los asistentes. Fueron sentimientos encontrados, obviamente, todos tenemos un propósito, un fin de verlo, tuve la oportunidad de hacerlo, de pedirle por todos los que estamos aquí, por todo el mundo entero, y es una emoción muy fuerte, indescriptible. La experiencia no tiene precedente, no hay manera de explicarlo, porque rebasa todo lo que puedas conocer, es una experiencia que te enriquece mucho, la verdad, te fortalece ver la energía de toda la gente. Aunque solo estuvo unas horas entre nosotros, seguramente los michoacanos lo recordaremos para siempre con mucho cariño. Ahora estará en Ciudad Juárez para llevar un mensaje a los inmigrantes que buscan el sueño americano. Desde Morelia, Michoacán, soy Eliseo Caballero, volvemos con ustedes al estudio. Gracias. 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 Gracias.